El dibujo de un perro con correa ha sido descubierto en el cuadro La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, custodiado en el Museo de Louvre de París, a través del cual el célebre artista florentino habría denunciado simbólicamente la corrupción en la iglesia. El descubrimiento fue posible gracias a una nueva técnica de investigación que conjuga el uso de una lente especial de engrandecimiento y el Photoshop avanzado, y fue obra del experto Roberto Biggi. Se trata de una crítica radical encarnada por el perro, símbolo de fidelidad y obediencia hacia su dueño. Leonardo da Vinci identificaba al perro con el hombre en la tierra y apuntaba el dedo contra el primado del poder temporal de papas, cardenales y obispos, para denunciar simbólicamente la corrupción de la iglesia y de muchos creyentes. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia.